Perdona por el agua. Me ha caído un chaparrón. No era mi intención ducharte. Intenté esperar a que escampara, pero Miguel ahora... Lo siento. Debí venir antes. Ayacua en mis ojos. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. ¡Suscríbete! 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 Deberíamos llegar mañana. No, 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 no. Ya te lo he dicho, Sam. El pasado no se va. Escucha, tengo que pedirte una cosa. Tiene que ver con ese capullo, Higgs. Tiene que ver con ese capullo, Higgs. ¿Te acuerdas? Tiene que ver con ese capullo. Es casi la hora de ir, Sam. No lo supe hasta que me lo dijiste. No sabía que estaba viva. La vida no se distingue de la muerte cuando estás sola. Qué calentita. No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. Toma, una atrapa sueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo. ¿Ya no sabes cómo ir a casa? Sí. Sí. Solíamos jugar mucho juntos aquí. Me traías tú. Yo no podía venir solo. No. Mientras tengas un cuerpo al que volver, no puedes ir y venir a tu antojo. ¿Entonces no puedes volver al este desde aquí? No hasta que vuelvas a unirnos, Sam. Te estaré esperando en la playa. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Como por. No me distinction. Segunda relativeza. Yo. Continuo. Eventuario del gr trozo de stellarte. A continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Hola, tío. ¿Qué tal? Haces que me siento orgulloso de ser de brinches. Gracias, Sam. Hasta el siguiente envío. Ten cuidado. Muy bien. Bienvenido. Hemos estado vigilando la banda. Siento ser así, pero debo preguntar. ¿Eso es todo lo que llevas a bordo? ¿Nada peligroso ni ilegal? Sé que te han registrado al entrar, pero voy a echar otro vistazo. Todo bien. No detecto nada inusual. La carga está bien. Hace mucho que no recibimos esto. No. 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 ¡Gracias! 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 Aunque será más difícil desde aquí Cuando llegamos la primera vez, era diferente Pacífico Las tres ciudades Lake, Minet y South North aceptaron nuestros planes de reconstrucción Contrataron a Fragile Express y había movimiento de suministros La gente estaba conectada Pero eso cambió hace un año, cuando atacaron los separatistas. Acabaron con Middle Nod City. Detonaron bombas nucleares antiguas. La mitad de South Nod City acabó sobre la otra. Hubo muchísimas bajas. Bridges no tiene recursos para vincular el resto de ciudades por su cuenta. Hay que garantizar los suministros, hasta para los que no quieren saber nada de la surcea. Aunque parezca imposible. La situación ha cambiado radicalmente desde que Bridges I fue al oeste. La destrucción de Middle Nod nos obligó a adoptar una nueva estrategia. Es como lo que dijo Ameni. No tenemos ni tiempo ni recursos para construir otro nodo así. Por eso hemos hecho tratos con los preparacionistas y demás. Nuestro único recurso es usar sus refugios para reforzar la capacidad de la red. Tienen que ser muy especiales si viven aquí por su cuenta. Nos mandarán a la mierda si les pedimos que se unan a las UCA. Lo sabemos. Nadie espera que acepten de entrada. Aunque no les guste hacer tratos con la gente, han aceptado tratar con Fraya y Desprez. Ya veo. ¿Quieres que usemos sus referencias para camelárnoslos? Sí. Ella también ha aceptado. ¿Y qué saca ella a cambio? Nada. La oportunidad de vengarse de Higgs. No me extraña. Le quitó todo lo que tenía y más. El tiempo no ha curado sus heridas. El trabajo no será sencillo ni fácil. Pero hay que hacerlo. Ahora descansa. Hablaremos luego. ¡No! 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 Toma. ¿Para mí? Se llama Kipu. Es nudo en la lengua antigua. Y sirve para contar cosas. Hago un nudo por cada amigo nuevo. Vale. ¿Y qué te parece si hago un nudo cada vez que te vea? Debe de ser muy importante para ti si lo has traído hasta aquí. Muy especial. Es especial, lo hice para ti. Qué tesoro, Sam. ¿Algo para comer? ¿Qué haces aquí? Pregunta a tu jefe. No. Quiero decir aquí. Tengo algo para un portador. Te vendrá bien en tus viajes. Te identifica como asociado de Fragile Express. Hecho con mi sangre y cristales quirales. Es una especie de vínculo. Los preparacionistas no te complicarán la vida si lo llevas. Éramos los únicos que repartíamos aquí. Era nuestro territorio. Hasta que Higgs lo jodió todo. A mí. A Express. Nuestra reputación. Todo. ¿Y quieres devolvérsela? ¿Tú sola? No estoy sola. La cueva. Port Not City. Al lado de tu cama. Estamos lejos, pero nos encontramos. Con tanto territorio EV, debería haber caído en algún vacío. Pero aquí estoy. Aquí estoy. ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa. Tú tienes una. Y yo otra. La uso para recorrer espacios. No puedo crear EV como Higgs. Pero puedo perseguirlo. Hasta la playa. El problema es que cada uno tiene su entrada. Solo puedo atravesar la playa que conozco y entiendo. Seguro que te suena el término multiverso. ¿Estás bien? Los saltos son muy duros. Se cobran su precio. ¿Vas a Edge Not City, no? Está lleno de terroristas. Pero si te empeñas, tarde o temprano tendrás que encargarte de Higgs. Mira. Yo hago entregas. ¿Qué? Matar monstruos y terroristas. No es mi trabajo. ¿Y si lo hacemos juntos? Podría ayudarte con mi poder. No hay que buscar lo mismo para compartir, Bando. Puedo enviarte con mi playa. A cualquier sitio con suficiente Quiralio. Cualquier sitio conectado a la red Quiral. ¿Y qué esperas a cambio? Espero que te lo pienses. Toma. Un incentivo. Llama y te ayudaré. Así estaremos conectados. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Bebé, ¿me oyes? ¿Me oyes? Soy papá. Sam, abre el terminal de envíos de Lake Nod City. Sam, un repaso. Tu objetivo actual es ampliar la red viral desde Lake Nod City hasta South Nod City. Tienes que usar los refugios de los preparacionistas como paradas. La verdad, no será fácil. Fryael ha intentado incluirlos, pero ya sabes cómo son los preparacionistas. Muchos no quieren saber nada de las UCA. Tenemos que demostrarles que les irá mejor con nosotros. Averigua qué es lo que necesitan y qué podemos darles. Y dárselo. Hazlo. Y puede que se unan a nosotros. Manos a la obra. La lista de encargos está en el terminal. Hazlo. 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 Un contenedor vacío con un ID falso. Vamos, una carga señuelo. Podría servir para engañar a la gente que les quita las entregas a los demás. Hazlo. Casi. No, no... ¡No, no, no, no! encargo asignado gracias por tu apoyo constante gracias por ver el video Gracias por tu contribución. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias. Gracias. Gracias Gracias. 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 Que Gracias Gracias Gracias. 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 Ve al centro de distribución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el siguiente envío! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!